¿Qué es la chinesca en Mexicali? Tú puedes consultar en diccionario y dice todo lo que sea de chino será chinesco. Entonces en conclusión, pero la chinesca en Mexicali es el sitio oficial de los chinos. Los primeros pobladores chinos llegaron a Mexicali en el periodo de 1910. Se dice que llegaron a trabajar a la compañía norteamericana la Riveland Company, que se dedicaba al pizque de algodón. Eso provocó este inicio de Mexicali, que fue la primera, la única ciudad fronteriza que los pioneros fueron chinos. En ese tiempo el 95%, 98% de la población era prácticamente china. Empezaron a formar un barrio que se llama La Chinesca. Ese barrio antes se le conocía como el Pequeño Cantón, donde unos chinos así lo denominaban, no le decían chinesca, era en el Pequeño Cantón. Se dice que ellos se establecían dentro de lo que es la zona centro, en la chinesca, donde tenían establecimientos para tener recesos y descansos por las tardes y así regresar a sus trabajos y jornadas en el campo. Se le llama la chinesca porque allí estaban los comercios chinos. Había una gran cantidad de comercios. Había un callejón muy famoso, el Callejón Chinesca, que desafortunadamente lo desaparecieron. Es un sitio misterioso, muy, muy interesante. Sobre todo misterioso, es la palabra con lo que yo lo defino. Porque tiene que ver mucho con las características de sus personajes. Milenariamente guardando secretos por una cuestión cultural. Casi todos los cachanillas pensamos o llegamos a pensar, o incluso todavía, que los chinos llegaron a la ciudad a hacer túneles. Y que los chinos crearon una ciudad oculta donde nadie sabía. Y que los dos o tres incendios que hubo descubrimos que había chinos porque salieron y todo. Eso es la principal leyenda que tienen los chinos aquí en Mexicali. La más desagradable para la chinesca, se puede decir, es hablar sobre llevarse drogas hacia Estados Unidos. Para el año de 1929, cuando hay la ley seca en Estados Unidos, entonces los chinos, algunos grupos de chinos, no todos los chinos, empezaron a transportar licores a Estados Unidos. Y también estaban transportando el opio. Se empieza a divulgar lo que es la historia de que dentro del barrio chino hay unos subterráneos. En esos subterráneos se crea la idea de que los chinos tienen una vida cotidiana debajo de la tierra. Y lo que son los túneles, son accesos que ellos tenían en parte para sus descansos y jornadas de trabajo. La cuestión de papeles, que tenían que buscar la manera de esconderse de ciertas temporadas. Pero que digas, bueno, se estableció una ciudad subterránea y con qué aspecto, para cruzar gente ilegal a Estados Unidos o drogas o alcohol. No creo que es tema o es transacciones que correspondes a un inmigrante. Los sótanos en realidad eran un tipo de almacén. Sin embargo, también lo utilizaban en algunos casos para mitigar el calor. No todos los subterráneos tenían la función de que allí vivieran chinos. Los hacían probablemente pues también como almacenes de los negocios. Existen alrededor de la chinesca pues diferentes versiones del uso que se les dio a los subterráneos, ¿verdad? Porque hay documentos en donde los chinos solicitan permiso para abrir casinos. Probablemente algunos de estos casinos estuvieron ahí al interior de esos subterráneos. Nunca existió un barrio chino subterráneo. Si acaso ellos ahí tenían sus dormitorios, a lo mejor uno que otro casino, pero una vida donde se interactuara ni entre ellos ni entre ellos con nosotros, ¿no? La vida comercial de los chinos fue arriba. Acostumbraban tener asociaciones por familias o por gente del mismo lugar. Tú caminas por ahí y vas a encontrar todavía nombres de diferentes asociaciones. Todas las asociaciones pertenecían a la Asociación China. La Asociación China, su objetivo primordial o su misión es preservar el idioma y su cultura. Queremos preservar pero a la vez integrar. Aquí las actividades son enseñarles el mandarín, el idioma oficial de China. La mayoría habla el idioma regional el Taizán. Es un regionalismo del cantonés. A través de los recorridos por el centro de la ciudad incluidos los sótanos de la chinesca es un acercamiento verdadero entre ambas culturas. Desde aquel lado del edificio está el ahorro y entre el ahorro y este edificio está hueca la calle. y eso quiere decir que te podrías también conectar por allá. Yo empiezo contándoles esa poderosa influencia china y norteamericana y un pedacito de la mexicana aunque nos duela. Y a lo mejor la clave de eso es que nunca se van a mezclar que seremos una comunidad de comunidades. Como quiera que haya sido para lo que se hayan usado existió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!